La arquitectura contemporánea está desafiando los límites de espacio y está expandiendo la comprensión de cómo estructuras únicas y artísticas pueden reorganizar los ambientes en los cuales vivimos y trabajamos. En los últimos 50 años, los materiales para la construcción han evolucionado para brindar a los profesionales de diseño herramientas para probar su capacidad creativa y redefinir el alcance de la arquitectura moderna. La Puerta Corrediza Horizontal contra Incendios de One Door es un producto que avanza el ritmo de la evolución del diseño de la construcción y establece nuevas fronteras en la tecnología contra incendios. One Door Corporation es el líder mundial en diseño, ingeniería, fabricación e instalación de revolucionarios sistemas de puertas corredizas contra incendios. One Door es pionero con este producto hace más de 40 años y desde entonces ha lanzado más de 470 diseños del producto para aumentar la confiabilidad, mejorar la manipulabilidad de personas con discapacidades, realizar el atractivo estético del producto, incrementar el rendimiento para cumplir con los nuevos requisitos de prueba contra incendio y humo, expandir las limitaciones de tamaño del producto e integrar el desarrollo de una nueva tecnología electrónica. El sistema One Door Fire Guard es la Puerta Corrediza Horizontal Original contra Incendios y continúa siendo líder en la industria en rendimiento, diseño, innovación, control de calidad, precio y satisfacción del cliente. Imagine el interior de su próximo proyecto arquitectónico, sin los límites que imponen las construcciones tradicionales resistentes a incendios. Imagine aberturas amplias resistentes al fuego, sin rieles en el piso o marcas de puertas de metal. Imagine tener la flexibilidad de diseñar un espacio conforme a las normas, con techos que alcanzan alrededor de los 9 metros de altura, con cavidades ocultas cubiertas por puertas discretas y brindar a los propietarios, a las autoridades de construcción y a los bomberos, los estándares asignados de protección contra incendios de hasta 3 horas. Imagine tener un edificio equipado con la más flexible y confiable tecnología de protección contra incendios de última generación, que brinde aberturas resistentes al fuego casi invisible de acuerdo con las normas. Una tecnología que protege a algunos de los edificios más importantes del mundo, completamente integrada con una tecnología de microprocesadores que supervisa el sistema cada 10 segundos y tiene la capacidad de enviar señales de fallas a lugares remotos a kilómetros de distancia del edificio. Si imagina todo esto, puede imaginar lo que han diseñado miles de arquitectos y propietarios de edificios de todo el mundo durante más de cuatro décadas. Puede imaginar la posibilidad de diseñar su próximo proyecto con el sistema One Door Fireguard. Una característica de diseño importante incluida en todos los productos One Door Fireguard es la pared doble, única, con dos rieles en una construcción unificada de puertas donde cada panel posee su propio sistema de suspensión con perno y rueda. Las dos paredes de paneles de acero suspendidos independientemente con terminación de esmalte brindan ventajas únicas al bloquear la entrada de fuego, del humo e incluso del calor. La adición de capas continuas de cobertura contra incendios dentro del interior de las dos paredes en caso de ser necesario y el perímetro flexible hermético sella y brinda control para humo y permite que las puertas sean resistentes al fuego hasta por tres horas. La puerta también puede llevar una etiqueta S que señala el montaje de control de humo en donde sea necesario. El sistema One Door Fireguard se prueba en todos los países de acuerdo con las autoridades locales de protección contra incendios y cumple con las normas aplicables para el uso como protector de aberturas en construcciones resistentes al fuego. En algunos de los establecimientos de pruebas líderes del mundo, el sistema One Door ha demostrado consistentemente la capacidad de soportar temperaturas altísimas de aproximadamente 1,094 grados Celsius. El asamblaje de la puerta se encuentra protegido en la parte superior y en la inferior por un sello resistente al fuego diseñado para bloquear el paso de humo durante emergencias por incendios. El ensamblaje de la puerta se controla por un sistema de cierro automático especialmente diseñado. Se incluye una fuente de energía autónoma de seguridad con batería que se ofrece junto con la puerta. Este sistema ha sido diseñado para recibir datos de entrada de detectores de humo, de alarmas de incendio, estaciones de arranque manual o incluso de valores de flujo de rociadores. Cuando se activa la alarma, el motor se enciende y el ensamblaje de la puerta comienza a cerrarse. El promedio normal de la velocidad al cerrarse varia y puede ajustarse. Normalmente se encuentra en un rango de 204 milímetros por segundo. El sistema de cierre automático consta de un motor DC, una batería, un transformador y un tablero lógico y microprocesador. El sistema está protegido dentro de una cámara resistente al fuego y por lo general se ubica en la parte trasera de la cavidad de almacenamiento de la puerta. El sistema eléctrico interno brinda energía para cargar la batería continuamente y permite que el sistema esté supervisado completamente de manera electrónica. Con la llegada de la tecnología de microprocesadores y la supervisión electrónica, la puerta One Door Fire Guard ofrece una característica única garantizando que constantemente estará preparada para responder ante una emergencia provocada por el fuego. La puerta monitorea y verifica todos los sistemas operativos vitales, incluso la energía de la batería y todas las funciones de cierre del sistema, varias veces durante el día para asegurar su funcionamiento cuando se necesite. La puerta también puede programarse para simular una emergencia por incendio en el momento en el que el dueño lo crea conveniente. De este modo, la puerta puede disponerse para un simulacro de incendio, durante el cual se cerrará en la abertura, se retraerá a la cavidad y luego informará a una ubicación remota que la prueba de operación de ese día fue exitosa. Esta característica asegura el nivel más alto de confiabilidad operativa entre las puertas resistentes a incendios que se encuentran disponibles hoy en día. El sistema One Door Fire Guard se encuentra equipado con un hardware para extinción de incendios especialmente diseñado. El panel de activación se identifica fácilmente y responde a solo 3 o 4 libras de presión, entre 1.3 y 1.8 kilogramos. La puerta se abrirá a una distancia preestablecida. Luego se detendrá para que los ocupantes del edificio desalojen el lugar y a continuación la puerta volverá a cerrarse automáticamente. El ancho de apertura es flexible y puede programarse a cualquier distancia. Se pueden ubicar distintos equipos de hardware de evacuación en cualquier sitio junto a la apertura de la puerta. El ancho de la apertura de la puerta corresponderá a la ubicación del dispositivo de evacuación que se haya activado. Su tecnología de punta también está equipada con sensores que permitirán que la puerta se detenga cuando encuentre una obstrucción. Haga una pausa momentanea y luego intente cerrarse por completo. La puerta puede abrirse de manera manual en cualquier momento. En aberturas más pequeñas, la fuerza que se requiere para operar la puerta es similar a la de las puertas tradicionales para incendios de tipo deslizante. Además de brindar protección contra incendios y humo, la puerta también puede utilizar para control de acceso. El ensamblaje de la puerta puede cerrarse y bloquearse en las aplicaciones donde se desea esta característica. La puerta puede operarse y monitorearse de forma remota desde una PC o puede operarse desde la ubicación de la misma con una llave de acceso, lectores de tarjetas u otros medios sofisticados. Cuando la puerta entra en modo de incendio, el despotivo de bloqueos se desconecta y se activa nuevamente el programa de evacuación. Existe una característica opcional llamada Advanced Synchronized Locking, bloqueo sincronizado avanzado, la cual permite monitorear a varios cientos de puertas de manera remoto desde una ubicación central para supervisar la actividad, el estado e incluso la operación remota de la puerta como el cierre y la apertura de la misma. El sistema puede programarse para cerrar y abrir una o todas las puertas en un momento predeterminado y también puede crear un registro de la actividad de las puertas que incluye los accesos no autorizados. También se puede realizar un diagnóstico del sistema desde esta ubicación con respeto a la vida útil de la batería y las fallas de electricidad. El sistema One Door Fire Guard ha sido diseñado para brindar separación del fuego en lugares donde normalmente las puertas resistentes a incendios se encuentran abiertas. Las aplicaciones más comunes del producto incluyen una protección en aberturas grandes. Algunas de estas instalaciones tienen alturas inusuales y requieren que la puerta describa una curva para sellar la abertura. One Door Fire Guard también se utiliza regularmente para reemplazar construcciones y puertas tradicionales donde la confiabilidad y la estética son consideraciones importantes y elementos claves del diseño del proyecto. Los productos One Door Fire Guard se encuentran en los museos más importantes como el Guggenheim en Bilbao, España, o el J-Paul Getty Center en Los Ángeles, California. Los productos protegen las invaluables colecciones de los museos y permiten que los visitantes puedan observar sin obstrucción las vastas galerías de arte. Los aeropuertos de todo el mundo son consumidores comunes de los productos One Door. Estos proveen aberturas amplias que brinden libre movimiento a las personas en las terminales y además pueden utilizarse en aplicaciones especiales para proteger aberturas verticales, así como también brindar control de acceso en caso de ser necesario. Los productos One Door Fire Guard se instalan en escuelas, facultades y universidades, como también en edificios gubernamentales y municipales. Su diseño flexible brinda a los arquitectos una amplia gama de opciones para cumplir con los requisitos de separación en caso de incendio dentro de las instalaciones, mientras que se mantienen prácticamente invisibles ante los estudiantes o los miembros de la escuela. El hecho de que la puerta esté completamente fuera de la vista implica costos de mantenimiento por daños o abusos sustancialmente más bajos y reduce significativamente los costos generales de propiedad a largo plazo, al compararlos con la manutención y reemplazo de las puertas resistentes a incendios tradicionales. Muchos minoristas importantes ya son conscientes del beneficio de instalar los productos One Door Fire Guard en sus tiendas para aumentar la visibilidad, mejorar la movilidad de los clientes, realzar la seguridad general del edificio, reducir los costos de mantenimiento y tener una postura ecológica. Estas instalaciones se hallan en zonas de alto tránsito y en los centros comerciales o en tiendas de depósito y almacenamiento con el fin de asistir en la evacuación del edificio durante una emergencia por incendio. Los arquitectos y propietarios de proyectos de casinos han descubierto el diseño versátil de los productos One Door y los utilizan de manera habitual para revolver problemas de incendios relacionados con aberturas de escaleras mecánicas entre pisos, la separación de la área de juegos con las tiendas minoristas, las zonas de espera de elevadoras o la subdivisión de pisos. Estos productos superiores son fáciles de mantener y simples de operar y han demostrado confiabilidad durante más de cuatro décadas. Los proyectos hospitalarios son un gran desafío para los profesionales de diseño, tanto para cumplir con las normas de protección contra incendios como para crear espacios interiores deslumbrantes. Los productos One Door Far Guard son una opción popular entre los arquitectos de los hospitales más importantes para acatar las medidas de seguridad en caso de incendio y también para diseñar espacios interiores de gran extensión que animen e inspiren a los pacientes. El mercado hostelero mundial es variado tanto en el aspecto de diseño como en la naturaleza transitoria de los huéspedes. Estos proyectos se encuentran en áreas urbanas reducidas, en centros vacacionales, en hoteles de alta montaña y en sitios de renovaciones históricas sustanciales. Aunque el alcance de diseño puede ser variado, el uso de los productos One Door para resolver problemas básicos de protección contra incendios continúa siendo una constante en todo el mundo. Los huéspedes se dirigen a sus habitaciones de manera más rápida y todas las noches cuentan con la protección de los productos de reguardo contra incendios más sofisticados del mundo. Mientras la evolución de la arquitectura moderna continúa aplicando en alcance de los proyectos de construcción en todo el mundo, One Door Corporation continúa su compromiso como líder en resolver problemas de protección contra incendios de interiores con su revolucionaria puerta corrediza horizontal resistente al fuego. Las limitaciones de configuración de altura, profundidad y abertura quedan eliminadas con esta barrera plegadiza flexible contra incendios. ¿No es hora de diseñar su próximo proyecto sin limitaciones? ¿No es hora de considerar los productos One Door?